Hola Alma, he leído todo en YouTube y de las canciones que os he escrito voy a cantar Voy a cantar la de Camilo Sexto, todo por nada, no la he cantado nunca Espero que te guste, al menos lo hago con todo mi cariño Un beso muy fuerte Cuando esperé lo que nunca llegó Una calicia, una frase de amor Por un regalo llegaste a mí Sin abrir no siquiera te perdí La voz es lumbar que la vida me cambió Todo por nada, no la he cantado nunca Solo una lágrima en mis lócho, en la música y tu ya no está Todo te entregue quizá por eso te perdí Y la vida me cambió todo por nada Tanto esperé lo que nunca llegó Y le pregunto en silencio si es que algo faltó Fui como un niño cuando abrazo a mi amor Fui como un niño cuando abrazo amor Y los días de mis noches no te perdí No tengo nada La voz es lumbar que la vida me cambió La voz es lumbar que la vida me cambió La voz es lumbar que la vida me cambió La voz es lumbar que la vida me cambió La voz es linda Y la voz es linda Gracias.